Nuestro ser y amor ofrendamos, Señor, y la gloria de Tu verdad. Hoy descienda a este lugar. Amén. 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 santo bendecido y donde le vamos a dar la gloria a dios por todas las bendiciones que a diario recibimos quien de ustedes no es tan gozoso yo estoy feliz he esperado este momento con ansias todos los días estaba orando y esto no es para que nos guste o no vamos a ver cómo dios ha trabajado en nosotros yo estoy seguro que ninguno puede decir que no ha recibido una bendición porque dios es bueno todo el tiempo yo doy las gracias a todos los hermanos que han venido a todas las visitas a los familiares a los hermanos de otras iglesias y quiero decirle que se sientan como en su casa y vamos a recibir las bendiciones y vamos a poder ver los testimonios de las mismas personas que han sido bendecidas gracias hermanos hermanos damos abertura a los testimonios y quiero primeramente dar gracias a los hermanos que me ayudaron en este programa en la decoración a la familia ruiz por estas hermosas flores que ustedes están viendo que adornan también la iglesia son una familia admirable que siempre todo lo que hacen lo hacen agarrado de la mano de dios gracias a ustedes también por haber venido y les voy a decir que nuestro ministerio tenemos en la actualidad 133 personas no solamente son de edison sino también de diferentes iglesias este ministerio no sólo ora por nosotros sino también intercedemos por muchas personas que inclusive ni siquiera las conocemos pero es nuestro deber de orar por ellos tenemos algunos ministerios que nos resaltaron mucho algunas perdón una petición como es nuestro hermano cuto febres quien él hace más de 10 años tuvo un trasplante de corazón pero últimamente se le estaba llenando con mucho líquido luego le encontraron el riñón un tumor cancerígeno estuvo entrando y saliendo del hospital pero en todo momento dios ha estado al cuidado de él hemos tenido hermanas que han estado muy preocupadas por sus exámenes mamográficos que algunas cositas les encontraron el cual tuvieron que hacerles biopsia pero para la gloria de dios todos los exámenes de todas las hermanas que han pedido y familiares han salido con bien también tenemos el caso de de luz una niñita de cuatro añitos ella es cuadripléjica y la han operado de sus dos caderas para la no ella no es cuadripléjica perdón ella tiene problemas parálisis cerebral le han operado de las dos caderas y también ha salido con bien tenemos después de la niña isabella lópez si me puedes poner la pantalla esta niñita de nueve años ese es el niño la niña isabella esa niñita de nueve años le encontraron un huequito en el corazón le encontraron un huequito en el corazón y entonces la válvula podía desprenderse y causar en la muerte a la niña la operaron y con la gracia de dios ahora está muy bien el niño que están mirando allí en la pantalla si retrocedes cuando tuvo un día de nacido al día siguiente tuvo que ser intervenido le funcionaba mal los intestinos y todos estábamos muy preocupados cómo va a ser que con un día de nacido y ponerle en anestesia de repente su corazón no va a resistir pero a dios gracias salió bien y antes de los tres meses lo han vuelto a operar acá tiene tres meses y donde le han puesto una bolsa y con la gracia de dios todavía él está en el hospital pero se va a recuperar tenemos el niño maico que le declararon meningitis agresiva todos sabemos que después tienen secuelas pero para la gracia de dios todo salió bien y y y y y y y y y Gracias.